Muy buenos días, mi nombre es Ruth Yadira Ramos Lamparero, soy profesora de la técnica número 16 y estoy en el área del aula digital. El día de hoy les voy a hablar sobre una presentación electrónica dinámica. De acuerdo con el plan de estudios 2011, uno de los estándares curriculares que debemos de dominar son las habilidades digitales. Unámonos a ellas, son fáciles de utilizar, para los chicos son muy agradables y atractivos. Nosotros debemos de apoyarnos en eso, en que los alumnos tienen esa gran facilidad de empatar con la tecnología. Y bueno, luego nosotros los adultos somos los que tenemos un poquito de resistencia al trabajar con ellas. Pero si nosotros aprovechamos que ellos saben trabajar, que tienen ese gusto por la tecnología, los vamos a traer a nuestras clases. PowerPoint, como todos lo conocemos, es una herramienta de Microsoft Office para crear presentaciones electrónicas. Estas son imprescindibles hoy en día, ya que nos permiten transmitir información, ideas de forma visual y atractiva. Nosotros lo podemos utilizar en la escuela para la enseñanza, también se utilizan en las empresas para mostrar algún tipo de investigación, o también en las empresas para presentar algún producto en todos los ámbitos, sean en las escuelas, sean adultos, sean adolescentes, pues hacemos uso de esta herramienta electrónica. Nosotros podemos crear actividades educativas con los programas que todos conocemos y utilizamos en la vida cotidiana. Saquemos lo jugo a estas herramientas convencionales. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Bueno, yo recuerdo en los primeros años en que trabajé en la escuela, me solicitaron elaborar una invitación. Y bueno, yo hice uso en mi casa de publisher, llego al plantel y bueno, no contábamos con este programa. A partir de ahí, bueno, me di cuenta que nos podemos enfrentar a este tipo de problemáticas y debemos de darle solución. ¿Con qué? Con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros tenemos en los equipos. También hay programas que deben de tener alguna, de trabajar en alguna máquina que tenga algunas características que en los planteles nosotros no lo tenemos. Entonces, por eso mi propuesta es usar con lo que estamos trabajando en las escuelas. Los programas que se utilizaron para elaborar la presentación electrónica dinámica fue primero el internet. En internet me dio la tarea de buscar imágenes GIF como es letras, imágenes GIF también para representar las actividades. En cada una de las diapositivas nosotros vemos cuando hay alguna actividad viene este cuadernito. Eso significa que nosotros debemos de darle un clic y nos va a llevar a algún archivo externo. También tiene un logo donde nos representa el índice y podemos regresar de una diapositiva. Ahora, nos va a regresar al índice y del índice podemos ir a otro tema y lo vamos a ligar con alguna imagen que representa al tema al que nosotros queremos ligar. Aquí podemos nosotros ver la portada de esta presentación electrónica. Tiene todas las imágenes GIF, dice tecnología. El tema principal de esta presentación pues es la tecnología y las diferentes etapas. Y como fondo tenemos, bueno, algunas imágenes de agua para poder ilustrar el trabajo que van a trabajar los niños. En el siguiente ejemplo podemos ver el índice. El índice, bueno, ya nos muestra ahí la prehistoria y el logotipo que está representando a esa etapa. La edad antigua, la edad media y cada uno de ellos nos va a llevar, estas imágenes sustituyen a los números, nos va a llevar de inmediato a esa etapa, podemos ver el desarrollo del tema, las actividades, nos va a llevar a algunos vínculos y podemos regresar otra vez al índice. En la parte inferior nosotros podemos ver que hay algunos botones de acción. Esto nos va a permitir adelantar o retroceder dentro de la misma diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo de la presentación dinámica donde es una liga a un rompecabezas hecho en Paint. En Paint, bueno, busqué una imagen, la coloqué, utilicé el ícono de selección libre para poder recortar la imagen e irla separando por partes y poder ir creando este rompecabezas. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Pues va a hacer lo contrario. Vamos a utilizar el ícono de herramienta de selección libre y después va a utilizar la que dice transparente para a la hora de ellos elegir cada una de estas piezas y moverlas del lado derecho, no se lleve el color blanco y lo pueda empatar, poder ir construyendo este rompecabezas. También tenemos una sopa de letras hecha en Paint, también es un archivo externo. Lo que yo les recomiendo que cuando nosotros hagamos una sopa de letras es hacer un borrador, lo vamos a hacer en una hoja y vamos a hacer la cuadrícula. Vamos a ir acomodando en forma vertical y horizontal cada una de las palabras que nosotros vamos a utilizar en esta sopa de letras. Ya que lo tenemos armado en una hoja, podemos contar cuántas filas, cuántas columnas necesitamos, lo vamos a elaborar en Word y en donde queden los espacios en las celdas en blanco, pues lo que vamos a hacer es llenarlo con diferentes letras para llenar esos espacios y queden ocultas las palabras de la sopa de letras. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a pegar en Paint. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Bueno, ya tiene la sopa de letras y se va a ayudar para resolverlo con la cubeta de relleno de color. Esta sopa de letras tiene el fondo de color azul, bueno, el alumno puede elegir un color distinto, la va a activar y le va dando clic sobre la cuadrícula, donde vaya encontrando las letras de esta sopa de letras de cada una de estas palabras, pero sin darle clic en la letra para que no la cambie de color. Aquí en PowerPoint también podemos elaborar una relación de columnas. Del lado izquierdo, bueno, nos representan con imágenes. Del lado derecho, pues, están las respuestas, ya tenemos unos paréntesis y se va a ir contestando de manera automática esta relación de columnas. Tiene un efecto de trayectoria para que los óvalos vayan encaminados a la respuesta correcta. Si le damos un clic, lo vamos a poder visualizar. Se mueve de forma automática. Si le volvemos a dar otro clic, bueno, se va a mover el inciso B y al tercer clic, el inciso C. Entonces, por lo que nosotros podemos ver, pues, ya hemos visto tres ejemplos de cómo ir elaborando algunas herramientas, algunas actividades fáciles de crear con la computadora y atractivas para los alumnos. Aquí nosotros estamos viendo otro ejemplo de una sopa de letras, pero ahora elaborado en PowerPoint. Para que el alumno lo pueda contestar, cuando está la pantalla en presentaciones diapositivas, nosotros podemos encontrar una herramienta donde viene un lápiz, un ícono de lápiz, lo activamos y vamos a poder elegir un resalta texto. Con el resalta texto lo vamos a poder ir subrayando, vamos a encontrar cada una de estas palabras y lo va a poder ir contestando de forma automática el alumno. En esta misma diapositiva, bueno, volvemos a encontrar los botones de acción que nos lleva hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, avanza o retrocede y de la misma manera nos podría llevar al índice para ver el resto de los temas. Mi propuesta didáctica es fácil de hacer y utilizar. Lo único que debemos de hacer es echar a andar nuestra imaginación para que podamos elaborar algunas actividades educativas. Yo voy a aprovechar este medio para invitar a los compañeros maestros que se animen a utilizar las TIC. Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo crear algunas actividades y es el momento en que rompan esas barreras para que puedan utilizar la tecnología. como nos lo está solicitando el Plan de Estudios 2011, el Acuerdo 592. Y ahora que vamos a ser evaluados, tenemos que utilizar las TIC, debemos de desarrollar nuestras habilidades digitales para que, bueno, al fin de este ciclo escolar, pues todo sea un final feliz para todos a la hora de la evaluación. Y también los invito a que se acerquen a los compañeros de Aula Digital, Aula de Medios o Laboratorio, para que los apoyen, para que ustedes rompan esas barreras y puedan hacer el uso y estén acompañados de una persona que tiene un poquito más de experiencia sobre esta tecnología. Por mi parte sería todo. Gracias. 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 Gracias.